La tarde, señores, concluye con 4.50 el plato fuerte y lo veo, Pedro, qué contento está, ¿no? Tanta gente que trabaja para que los resultados se vean. Efectivamente, aquí tenemos la respuesta del público. Se puso en marcha la carrera, la gran final de 4.50 y Maximiliano Varas nos saltó a la punta el piloto de Villa María, allí el que más títulos tiene en el certamen argentino, el que más carreras ganó, está mandando en la primera vuelta. Pero claro, atención, están Viganón y Barrios, Aragón, Bortolotti, allí a los escapes detrás del Maxi, que hace lo imposible para mantener la primera ubicación. Clasificamos, primero Varas, segundo Viganón y tercero Barrios, cuarto Aragón, quinto Bortolotti, sexto Peralta, séptimo Pelusio. Recordemos que son 20 las vueltas que deben cumplir. La diferencia del primero y el segundo en la vuelta anterior, 218 milésimas. Ahora fue 3.25 la diferencia del primero al segundo. El tercero es Marcos Barrios, el cuarto es Aragón, quinto Bortolotti, sexto Peralta, séptimo Pelusio, octavo Carezano, puesto 9 para Agustín Delgado, luego Frontera y Suardi, Gazzabone e Invernos. Va cayendo la tarde de una jornada espectacular. Aquí en Justiniano pose la última final de la tarde, son 20 vueltas, van 6 vueltas, gana Vaga, segundo Viganón y... Tercero está Barrios, cuarto Aragón, quinto Bortolotti, sexto Peralta, séptimo Pelusio, octavo Carezano, puesto 9 para Agustín Delgado, luego Frontera y Suardi, Gazzabone. Van a cumplir el octavo, noveno giro. 7.19 era la diferencia de la vuelta anterior. Ahora es 8.06, vamos a seguir la lucha por la primera ubicación entre Varas y Viganón y... 7.14, a Chica Viganón y... Van 10 vueltas, mitad de carrera, mitad de carrera. La diferencia 7.14. 7.18, sigue acortando diferencias de Ganón y respecto de Varas. El tercero sigue siendo Marcos Barrios, el cuarto Marcos Bortolotti, el quinto José Luis Aragón. 6.87, 6.65. De a poquito, de a poquito, de a poquito, va limando diferencias Viganón y 6.65 la vuelta anterior. Van 12 vueltas. 2.91, bajó. Bajó prácticamente en medio segundo en esta vuelta. Viganón y respecto de Varas, bajó medio segundo. Ahora la diferencia 2.91. Todo se le acercan a Varas, también Bortolotti. Ya está planteada la lucha, señores. Entre Varas y Viganón y vuelta 14. Faltan 6. Vamos a entrar en las 5 últimas vueltas. 177. Cada vez menos. Vamos a ver en la recta apuesta que es donde la moto de Viganón y rinde un poquito más que la de Maxi Varas. Está planteada la lucha allí, señores. Van a cumplir una vuelta más. 16 giros. 16 giros. Diferencia. 222 milésimas. Y va Viganón y por afuera. Varas estira diferencias. Estira el frenaje. Ah, qué final. Vamos a tener vuelta 17. Y atención con Barrios, eh. Atención con Barrios, que también se mete en la conversación. Será ese el lugar donde precisamente saltó a la punta Viganón y ahora sí la máquina número 1. Es el líder. Es el líder. Va Barrios por afuera. Sí, señores. Barrios es el segundo y me pregunto. Tiene para pasar, Barrios. Ah, va pidiendo permiso. Bortolotti, perdón. Va pidiendo permiso. Cambió la punta, señores. Bortolotti es el nuevo líder. Última vuelta. Lo tenían a Bortolotti. Ahí está. Va a ganar Marcos Bortolotti. Espectacular. Final, final, final. Final para el piloto de Suardi. Ganó Marcos Bortolotti. Segundo, Juan Viganón y tercero, Maximiliano Vara. Cuarto, Barrios. Quinto, Aragón. Lo tenían a Bortolotti. Por favor. Tremenda carrera, tremendo final. Merece el aplauso seguramente de todo el público, ¿no? Porque fue una final espectacular que tuvo absolutamente de todo. Sobrepasos, todo lo que usted quería lo tuvo esta final, ¿no? Aguardamos por voces de protagonistas. Espectacular Marcos Bortolotti. Y se llevó el triunfo. ¡Sí! ¡Ganzo, pico! ¡Sí! Y quiero todo el mundo haciendo paz. Haciendo paz. Haciendo paz. El piloto de Suardi, Marcos Bortolotti, que ganó, ¿no? Sobre el final prácticamente apareció en la conversación ganando la competencia, superando Juan Viganón y que había hecho lo propio con Maxi Varas. Un espectáculo de primer nivel, señores, el que tuvimos la oportunidad de observar hoy aquí, en el cierre de esta, la quinta fecha del campeonato... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!